La agencia Jino Mérida se encuentra estrenando un nuevo servicio técnico para sus clientes de Yucatán. Se trata del taller móvil para camiones de carga de esta marca automotriz, equipado con las herramientas necesarias para que los propietarios de camiones de 2.5 a 20 toneladas no tengan que llevar su vehículo al taller de la agencia. El servicio de taller móvil Jino lo tienen todas las agencias de esta marca japonesa en México y ahora la capital yucateca también cuenta con él. La mayor ventaja es que este pequeño camión híbrido va al lugar donde la unidad necesita mantenimiento o servicio mecánico especializado. Así se evita el traslado con el subsecuente ahorro de gasolina y tiempos de productividad tanto del camión como del chofer. Con este nuevo servicio que ofrece la agencia Jino Mérida, los clientes no tienen que dejar el camión en la agencia y esperar su reparación o mantenimiento y regresar por él al día siguiente, sino que en cuestión de unas dos o tres horas en promedio, en el mismo lugar donde esté, quedará al 100% para que continúe su trabajo. Claro, el taller móvil es una herramienta diseñada para aquellos clientes que no pueden acudir a sus servicios en la agencia y de esta forma nosotros los apoyamos yendo a domicilio. Además de que trae todos los beneficios que se acudieran al taller de forma normal, adicionalmente a esto trae más bondades como ahorro de tiempo de espera y además ahorro de combustible para ellos, ya que pues nos vamos directamente a sus empresas y cuenta con todos los beneficios exactamente igual que se acudieran con nosotros. Además, la marca Jino maneja una garantía de 7 años o 400 mil kilómetros recorridos en sus camiones nuevos y es la prestación más robusta del mercado automotriz en México. El taller móvil Jino está a disposición de los clientes que hayan comprado sus camiones de esta marca al teléfono 941-5777 de lunes a sábado en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los clientes también pueden acudir a la agencia Jino Mérida, ubicada frente al centro comercial de Harvard de la carretera Mérida a Progreso, para pedir información o por algún presupuesto de servicio automotriz. La información es de Joaquín Chan y las imágenes de Carlos Almeida.